Hoy se cumple un año del atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos, en el que murieron dos personas y más de 50 resultaron heridas. Juanita Gómez habló con la madre de uno de los hombres que perdió la vida en esta acción terrorista. Parece que el tiempo no hubiera pasado. Al menos así lo siente Estela Ramírez, madre de José Ricardo Rodríguez, uno de los escoltas que murió en el atentado terrorista contra el exministro Fernando Londoño. Dice que el dolor por la muerte de su hijo sigue siendo el mismo y que esta guerra está acabando con todo. Mi hijo salió a buscárselo de la comida de sus hijos, no para que me lo mataran. Desgraciadamente le tocó a él. Doña Estela asegura que el Estado los abandonó. El gobierno a nosotros no nos ha prestado ninguna atención, nadie nos ha ayudado para nada, como si hubieran matado a un animal. En la acción terrorista también falleció el intendente Rosenberg Burbano, el uniformado que en una acción valiente salió del vehículo para retirar la bomba Lapa ubicada en el carro blindado del exministro. Hoy, un año después de la tragedia, visitamos el sitio del atentado. Allí la vida transcurre con normalidad, pero aún existe miedo. Solo Isodoro García se atrevió a recordar brevemente lo que ocurrió ese día. La unidad de atención de víctimas del gobierno afirmó que se pronunciará en las próximas horas sobre la denuncia del abandono estatal que hicieron las familias de los dos escoltas muertos en esta acción terrorista.